¡Suscríbete al canal! Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí? Cuídate mucho. Vosotras también, hermanas. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. ¡Ya está aquí! Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas. Sí. Deberías pensarlo mejor. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia. Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia. ¡Mamá era imbécil! Siento mucho lo que hizo mi madre. ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. Ojalá os llevéis bien.